No, nunca esperé encontrar un tesoro de Hot Wheels acá en Cuautla Ya no nos van a volver a invitar Hola que tal amigos de Cametoys Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos te invitas a suscribirte Recorrimos exactamente 442 kilómetros para llegar a la ciudad de Cuautla, Morelos Iremos a recorrer todas las tiendas y jugueterías para llevarnos de acá Lo mejor de Hot Wheels a Tampico Así que esperamos que se diviertan, por lo que acompáñenme a esta nueva cacería Primera parada, Walmart Los Atrios No se si existe otro Walmart por acá Pero con este tienen, chequen, está enorme la plaza No, que suerte tienen los cuautlenses Está bastante bien surtido el área de carritos a escala por acá Tienen todos los Razervers, la serie de barras y estrellas No, chequense esta camionetita Land Cruiser De la serie de aniversario de Hot Wheels Creo que de la 56 o 57 aniversario, quien lleva las cuentas Estos toques cobrizos en los logos y ruedas le van perfecto Combinando perfectamente con el tono satinado del auto Además de esta misma serie, vemos este increíble Ford Bronco Que de hecho notamos que el color base no es totalmente gris Es una especie como de turquesa oscuro Y sin duda está súper chida Noten cómo brilla esa llanta de repuesto trasera ¿Cuál se llevarían de las dos? Vamos a ver si está completa y a ver si les mostramos otra por acá Vemos también la serie de barras y estrellas Que sin duda está de lujo, pero esta también llegó por mis tierras Buscamos a ver qué más novedades les podemos mostrar por aquí A ver qué más encontramos por acá interesante Vean nada más hasta dónde los cuelgan Por acá debe haber mucha gente alta también Imagínense que estuviera la versión Chase de Matchbox allá mero arriba ¿Cómo le haces para bajarla? Tenemos por acá todos los multipacks Vemos dúos Vemos los paquetes de tres carritos Los cuales Hot Wheels elige perfectamente para coleccionistas Para que no compres el cinco pack Ya te llevas tus tres favoritos Ven por acá la cantidad de cinco packs Para todos los gustos Para todo tipo de colecciones Y va, vean además Échense un taquito de ojos De toda la cantidad de carritos Hot Wheels Que hay por aquí colgados y vamos a dedicarle 137.5 segundos para revisar todos y cada uno de los que hay por aquí Que no pare el acapare Por aquí sabemos que va a salir algo chido Queremos llevarnos una super mega cacería Pero que seguramente si nos sale un super Tresser Hunt Ya no nos van a volver a invitar por acá a los próximos eventos Va, veamos Tenemos Twin Meals inclusivos Algunos Mustache Locomotoras de vapor De hora tres Vemos que por acá tampoco los buscan Vamos a tomarnos el tiempo Nadie se resiste a revisar los carritos colgados Y más en un lugar nuevo En un lugar que visitamos por primera vez Vemos por aquí algunos mal acomodados Y... Ah, es un Mustang de color rojo Queremos revisar todos en todas partes Todas las clavijas Sabemos que seguramente por aquí se esconde el tesoro de Cuautla Un tesoro de Hot Wheels Que nos vamos a llevar a Tampico Así que va Vamos a ver Tenemos por aquí Una piraña terror Que fue el modelo que elegimos este año Para regalar en el evento de coleccionistas de Cuautla Pastelitos motorizados Más Mustache Por acá Algunos camioncitos recicladores de basura Creo que quizás sea más fácil encontrar un coche con error Que algún modelo temático No hemos visto ningún batimóvil Vemos a carritos chocados Que hemos encontrado por aquí bastante repetidos Y creo que hasta el momento este Mazda RX-7 Es de lo mejor que hemos visto por aquí colgado Lo vamos a dejar aquí para que se lo lleven y acompleten su colección A ver, a ver Que no panda el cúnico Esta hilera al parecer pudiera darnos bastantes sorpresas Buscamos por aquí al lado en la hilera de la camioneta pajero Tampoco vemos nada Pero no nos damos por vencidos Sabemos que aquí está lo chido Aquí es donde vienen a surtirse el club de coleccionistas de Cuautla Si eres de acá de estas tierras Escribe en los comentarios desde cuando tienen estos coches colgados Porque prácticamente ahí en Tampico tienen los mismos Esos que valen mucho y nadie en compra Pero bueno, va Creo que es suficiente No, vean por aquí abajo este carrito de fricción Chequense este increíble Mega Rex Twister Threads Y bueno, creo que por aquí no encontraremos nada Vámonos a la siguiente tienda Pues seguimos en este Walmart No nos fuimos a ninguna parte Ya que aquí en el otro extremo encontramos de todo Chequen Allí arriba se miran algunas cajas de Hot Wheels Y aunque acá nadie nos conoce No tenemos la confianza de treparnos Pero sí les puedo compartir todo lo que está exhibido aquí debajo No, chequense este 2021 Dos Charger Hellcat Esta línea de coches Pink Slips Viene con una gran decoración y un gran color Prácticamente es un lingote de oro real Esta línea llegó fuertemente para los coleccionistas Con colores llamativos y diseños únicos No, vean además lo que nos compartió nuestro amigo Julio Estos sets de Burago De las escuderías más importantes de Fórmula 1 Este de aquí es de la escudería McLaren Vemos que vienen sus dos coches más importantes en escala 1.43 Con una gran presentación y cuidado de ambos Incluidos dentro de este capelo de acrílico Con las imágenes de los pilotos al fondo Y me parece que sí están por aquí los de todas las escuderías de Fórmula 1 No hay aparte de lujo Porque se está llevando esta competencia en la Ciudad de México Imagínate llevar este set de Ferrari Que te lo firmen los pilotos Fácilmente triplica su valor Están de lujo Creo que el único motivo por el cual no se los llevan Es que quizá tienen un precio alto Pero vale cada peso invertido en ellos Porque prácticamente estos sets Los hizo Burago para coleccionistas Chequense también este de Aston Martin Están como para coleccionar todas las escuderías posibles No sé si en todos los Walmart Tardaron en surtir modelos de Greenlight Pero sin duda vale la pena echarles el ojo Chequense nada más este Playmod Kuda Vemos por acá más modelos de Pingas Light Que son ideales para coleccionar Cuando piensas que no encuentras nada colgado O también Tienen la oportunidad de convertirte en todo un pro del skate Con estos Fingerboards de Hot Wheels Skate Vean estos sets con portapatinetas Tipo cajita de chicles No, vean estos tenis Están bien bonitos ¿Qué se puede esconder detrás de estas cajitas? Vamos a ver Ah, es el set que nos envió Hot Wheels Que corresponde al set de Fire and Spice Que por cierto Si no has visto el último video Donde nos convertimos en todos unos pro del skate De Fingerboard con Hot Wheels Skate Te dejo el link en la tarjeta de la esquina Vemos también estos de Team Transport De Maisto Design Que llegaron fuertemente Para cambiar el gusto de coleccionistas Este de 4GT No le pide nada a otras marcas Y además viene con su propio coche plataforma No, vean esta Ford Bronco Esta incluye su propio campercito No recordamos que hayan llegado estos sets ahí a mis tierras Pero quizá valga la pena llevarnos alguno por aquí Ah, ¿qué es esto? Vean esta super plataforma Con un clásico coche Chevrolet Caprice De lujo, valió la pena venir a ver estos coches del otro lado Y bueno, pues al parecer ahora sí es todo Vámonos a otra tienda Venimos llegando a Urrera Centro Y no manchen bien Bueno, para empezar Estábamos solos Hasta parece que nos dieron chance De entrar primero a la inauguración De... Es Juguetirama Juguetirama aquí en Urrera En Urrera de Cuautla Centro Entonces vamos a conocer ¿Qué colecciona la gente de Urrera aquí en Cuautla? ¿Qué tipo de piezas se pueden encontrar en un Juguetirama de Urrera? Allá desafortunadamente en Tampico no abren el Juguetirama No tenemos la oportunidad de tener este tipo de piezas Y bueno, pues vamos a ver qué podemos encontrar por aquí Y a ver si nos encontramos en algo chido de Hot Wheels Si nos encontramos en algo chido de Hot Wheels No hombre, ya nos fuimos de raya Tenemos por aquí las piezas No manchen las piezas De Master of the Universe Tenemos por aquí a Tila Esta colaboración que hizo Con Tortugas Ninja De Master of the Universe Con Tortugas Ninja Tenemos por aquí a Frosta Esta ya la tenemos La conseguimos por ahí en descuento No, vean los dos Merman La versión de Filmation Filmation Con la versión de Revelation Chéquense ¿Cuál les gusta? La versión Filmation O la versión de Revelation Tenemos por aquí Stratos Y bueno, nosotros venimos tras los Hot Wheels ¿Dónde están los Hot Wheels? A ver qué nos pasan por ahí Que nos pasan por ahí El pitazo de dónde están los Hot Wheels ¿Dónde están los Hot Wheels? Están los chidos Entonces a ver Vamos a ver De hecho no los vemos No Vamos a ver de este lado Ya por ahí vamos a un vigilante Con la suya Haciendo ajitos Ahora vamos a disimular Vamos a fingir No manchen, vean Llegamos finalmente Ah, ¿dónde están los Hot Wheels? Chequen Están por aquí los 5 packs Están en 125 pesos Están en descuento Están en 125 pesos No ha llegado ninguno nuevo Que nos sorprenda Son prácticamente los mismos Que hemos visto allá en Tampico No manchen Acá están los Hot Wheels Pero Bueno, de simple inspección No se ve algo que nos llame la atención Ah, no manchen Chequen la cantidad de Sushi Tuner Que están por acá Puro Sushi Tuner Le echamos el ojo Ah, esto es de nuevo pack De Rush Averse Creo que esto lo vimos en Chedraui Tenemos por aquí Tenemos por aquí Esto es de las Tortugas Ninja No, hasta gente de Kuautla Anda con todo Vean No dejaron nada En Juguetirama Bueno, será porque es una tienda Que está cercana al centro Quizá Pero bueno Chequense No De simple inspección Ya ni para qué le buscamos Vemos por aquí Unas pirañas Terror Que fue la pieza exclusiva Que estuvimos regalando en el evento Que vamos saliendo del evento Estuvo increíble No se pueden perder el video del evento Va a estar con todo Conocimos a gente muy bonita Conocimos a gente Que nos Nos dio todas sus muestras de cariño No, vean la cantidad de patinetas Que están De Hot Wheels Skate Vengan por su patineta De Hot Wheels Skate Están sacando diseños Bien locos Vean aquí un zombie De color verde Están sacando Diseños muy buenos Estábamos platicando Con gente que trabaja En un juguete y bici Y nos dice que la gente Está comprando este tipo de patinetas Que de hecho están en descuento Están comprando este tipo de patinetas No tanto por la patineta Sino por los tenis Que vienen incluidos Entonces la gente Está empezando a coleccionar ya Este tipo de tenis Que están Con todo Y bueno Ah vean Tienen también por acá Piezas No escondidas Porque están tras una reja Transparente Bueno de aquí Se pueden sacar Te comparto a continuación Todo lo que nos trajimos De Cuautla En nuestra corta pero productiva Visita al Tianguis de Valderas Un amigo de los vendedores Y coleccionistas Nos regaló este Ferrari 250 GTO De la marca Burago Está de lujo Está de lujo Porque en esta escala 143 No tenemos Ferraris Y esta variante de color amarilla Es de lujo Nuestro amigo Oromolido Compañero Amigo Casi Manager Se puso guapo Con este cameo Obsequio Con este camioncito Que salió en la serie De Dragon Ball Creo que es de la marca Van Presto Y corresponde a la casa Rodante de Oolong Una gran autocaravana De dos pisos Que en este mismo Color azul Lo vimos en el anime En Juguet y Bici Encontramos recién colgaditos El más querido modelo Del último lote Este Bugatti Chiron En color rojo Además De la versión De competición de Ford Este Ford GT Variante en color verde Y uno de los últimos Y más bonitos Treasure Home básicos Este DMC de Lorean Que lastima que no ganó En el evento De la final de Hot Wheels Legends Hubiera sido un lujo Tenerlo con la decoración De graffiti francés En el mismo Juguet y Bici Había demasiados modelos Premium de Hot Wheels Y no nos resistimos A comprar Esta nueva versión Del Astro Band De la línea Pop Culture De Batman De la que precisamente Desde su debut Del 2013 Ha formado parte De esta línea Con diseños de Disney Star Wars Snoopy Y casi a punto De cerrar el año Como un nuevo Batimóvil Salieron errores Y no precisamente Perder un vuelo Si no Este carrito de compras Islet Driver Que nuestro amigo Panfilo Wheels de Puebla Nos llevó para la colección En el que se observa Que viene con el defecto De carecer de sus cuatro ruedas No una No dos No tres Las cuatro de jalón Y sabemos que no son errores valiosos Que aumenten el valor del modelo Pero siempre es curioso Toparse con coches así Ya que si de por sí El casting No es de los más populares Con este error Si lo vuelve un objeto de colección Y agradecemos a nuestro amigo David Del club de coleccionistas de Cuautla Que nos regaló este Honda Civic dorado Ya que nos platicaba Que al parecer Al momento de comprarlo El vendedor Nos había percatado De que venía así Y con este defecto Viene con ninguno De sus vidrios Por lo que se alcanzan A apreciar totalmente Sus interiores rojos Que al igual Que el carrito de compras No es algo Que aumente su valor Pero está muy chido Y curioso Además que es prácticamente Una pieza única Por lo que agradecemos Totalmente a la gente De Cuautla Que nos trató De manera increíble Y la cereza De esta cacería Es este 97 Corvette Exclusivo del evento Auto Show De Chicago Del año 2000 Que según podemos leer En la tarjeta Es el salón del automóvil Más grande E importante De Estados Unidos Es una exposición enorme De autos De todo tipo Con gente que los visita De todo el mundo Es un evento Que realza la importancia Del automóvil Como máquina Que revolucionó al hombre Dándole la movilidad Que necesitaba Y que sus mismas piernas No le dan Un gran espectáculo Llevado hace 24 años Y que dejó como representante Esta gran pieza De Autocorvette Así que como ves ¿Qué opinas De nuestra visita a Cuautla? Te dejo el video Del evento En los comentarios Además Te dejo mis redes sociales Por si gustas Seguirme en alguna Déjame un like Para seguir haciendo Contenido de calidad Comparte Para llegar a muchos Más coleccionistas Dame un super thanks De corazón Invítame a tus próximos eventos Y suscríbete Para que no te pierdas Las sorpresas Que vienen A los próximos videos Te mando un saludo Y te deseo suerte En tus próximas cacerías ¡Suscríbete al canal!